Buenos días, buenos días. Olé, 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 cada día te quiero amar, porque yo odio a tus niños. Olé, 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 cada día te quiero amar, porque yo odio a tus niños. ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Ey! Bueno, gobernador, vamos a ti, ven, ven, ven Felicitas Coruña, esa es la galita, que hoy comienza Bueno, pues el comisario municipal está con nosotros, muchas gracias a cada uno de ustedes Dar el banderazo de inicio de las grandes acciones que se van a implementar La gabina que se van a presentar Ruedo met Ruedo met lenguaje